Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Un cero de la mañana, préstame tu claridad 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 Ay, la, 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 la A ver si te voy a ver con algún agujerito Compa, Kevin Cepeda, gente del Norte, viejón Y Zapatel, bonito Un cero de la mañana, préstame tu claridad Un cero de la mañana, préstame tu claridad ¡Préstame tu claridad! ¡Ándale Ángel Ramírez, se te atrasa acá el viejón! ¡Jújú! ¡Oye! ¿Te gustó la cena, ¿eh? ¡Hola, patr! ¡Cale Blan y Esperanza! ¡Y a la Gabriela, saludos especiales! ¡Uh! ¡Bueno, París, allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los Tiricombia! ¡El son de la madrugada!